1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 El 2LC con 2MC, con el poder de Dios MC, yo no lo sé Pero no me importa, no es Anubis, es XMed Y en mi brazo tengo la diosa del poder Tienes la diosa del poder y te reviento Porque te voy a responder, yo tengo el talento Esperate un momento, me hablás que tienes la diosa del poder Pero el poder lo gobierda al conocimiento Pero mira, Redux quizá me va a ceder Porque querer es poder Pero tu tabla química No es como la de Mendeleev Pero la verdad que tenga madrede Este rapero la verdad que le gana un jueves Normal que así sea jueves Dicen que no eres poder Pero en este caso no solo el que quiere fluye El que quiere no lo puede Pero sabes que yo puedo cuando mis líricas solo jueven Así que no importa, nene ¿Qué pasó con ese nivel? ¿Quieres llegar a BDM? Pero mi mala sabe que yo le cambio la página Porque mis ideas siempre suenan clásicas Este rapero usa teorías básicas Cuando llueve, así ya no se verán tus lágrimas Tu idea es la incorrecta en el maur naufraga Pero no importa porque la mía es agua Mira como incrusta, sabe que es naufragua Yo soy el herrero, esta espada es de mi fragua Es de tu fragua Pero yo de nuevo con dialecto te le entiendo Esto, esto es agua No importa la camarada Si yo soy el creador de las víctimas ¡Venga! Y nada, pero no importa, soy inminente Que el beckero, lo creen conmigo Es como blanco, sabe que no sabes Eres presidente No me importa porque yo soy inminente No es tosagua, esta roca ya es fuerte ¡Uy, qué puto! ¡Uy, qué puto! Pero la verdad que ya desapareció Este aceleró mi bro Pero de tanto acelerar y pedalear el rank nunca se envió ¡Bajo! La cagaste, la fallaste al entrar Póngame un trapo, un bombabo, cualquiera instrumental Igual te parte y va a faltar Esto es como baile de cara que solo es un brazo de mar ¡Uuuu! ¡Un brazo de mar! Eso es lo que pasa, yo te suelto la descarga Escribe en una piedra y si quieres te embargas Porque este muerto queda muerto en la piedra larga En piedra larga, pero no importa porque sufres tal calambre Mirándote grande, sabe que soy el río Nilo Y ya no es vino, lo convierto todo el río en tu sangre Es mi sangre, pero lo dejo extinto Saben que este recurso es como lo pinto Sago el que convierta el río en sangre Porque yo soy Jesucristo y con tu sangre hago vidotinto ¡Uy, qué puto! La acabo Dame la instrumental a capela que lo fulmino No me importa porque no la trabo Mira que ya no pueden correr frente a este canino ¡Tiempo! ¡Aplausos!